Cinco jóvenes procedentes del departamento de Granada audicionaron este fin de semana para participar en el cuarto festival de la música nicaragüense Rafael Gastón Pérez. Soy una persona que me he destacado por la música, el género que a mi me gusta es el género ranchero. Lo que me motivó a participar es más que todo la gana y la invitación por parte de mi distrito y la meta es aquí ganar. Yo anteriormente había participado en uno pero en realidad no tuve la posibilidad por motivos personales, pero creo que si esta vez se me da la oportunidad voy a hacer todo lo posible para salir. Definitivamente le doy primeramente gracias a Dios por estar aquí un día más y nuevamente agradecerle a todos los muchachos que están apoyando este nuevo talento. Y mi género que yo canto es el rap, de hecho siempre ha sido mi historia, parte de mi vida mi rap y estamos aquí con el son de ser apoyados para más adelante salir. Me han motivado toda mi familia porque desde como hace tres o cuatro años comencé escuchando baladas y pues me comencé a impulsar a estar viendo clases de canto en YouTube y todas esas cosas. El festival es organizado por el canal de televisión estatal Canal 6, el movimiento cultural Lionel Rugama y el Instituto Dicaragüense de Cultura. Bueno la verdad es que pude ver que hay chavalos con ganas, que con bastante talento, si bien hace falta educación vocal, pero yo creo que lo primordial es la gana de salir adelante y la gana de querer estar en el arte. Que es bien difícil, una carrera que necesita de tiempo, necesita de educación, de esfuerzo, de tantas cosas y a esos chavalos se les mira esas ganas de querer salir. Héctor López de la ciudad de Granada y Angel López del municipio de Dirías serán los dos jóvenes que representarán al departamento de Granada. Pues la verdad es que me siento alegre pues por haber clasificado, verdad. Esto es un punto verdaderamente crítico y fue muy difícil estar ahí en el escenario ante los jurados y ver esa clasificación pues ya. Pero gracias a Dios pues salí bien, fui el primero que dijeron mi nombre, me sentí alegre y ahora espero echarle ganas verdad a la nacional. Estaré muy emocionado porque es un evento en el cual hay buenos participantes y la competencia va a estar reñida, entonces por eso me voy a dar todo de mí para poder llegar a ganar. El festival en su siguiente etapa serán los conciertos regionales donde seleccionarán a un representante por departamento para luego realizar los conciertos nacionales. Informo para ustedes, Ulises Busto Chávez.